La verdad que esto es una obra de arte. La verdad que esto es una obra de arte. La verdad que esto es una obra de arte. La verdad que esto es una obra de arte. Para que la cuenta del amor suara, ella puso el cuerpo, yo, yo el cuerpo y el alma. Era todo viento, yo toda montaña, yo pura rocina y él pura llama. Una noche oscura se fue de mi casa. La verdad que esto es una obra de arte. La verdad que esto es una obra de arte. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma. Él, Dios sabe, nunca puso nada.